Entonces, a sus autos, allí se viene la alargada, como decíamos, Marcelo, ya. Y así comienza las 24 horas de la ciudad de Buenos Aires. Allí van las 70 ilusiones de estas 24 horas de Buenos Aires, ya todos encolumnados, todos los pilotos que ya lograron cuidarse sus cinturones de cinturón y están tomando parte de las 24 horas de Buenos Aires en su segunda edición. Quedan los 1.2. Aquí está.